Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana ¡Gracias! Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga Antes, caben a llevar Y en un mercado, sobre los bueyes, vos me compras ¡Gracias! 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 Después, me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña ¿Qué placer verte otra vez? No decimos sin hablar, hoy cuando empezará ¡Gracias! 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 Con identidad, pasión, pasión, almas y transmutación Con identidad, pasión, almas y transmutación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!